Hay más novedades en la causa que investiga Chicone. Excarcelaron a Núñez Carmona y a Nicolás Chicone, lo amplía Vanessa Petricio en Tribunales. Vanessa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, el Tribunal Oral Federal 4 acaba de dictar la escarcelación para el exocio de Amado Dudu, José María Núñez Carmona, y para el ex dueño de la gráfica, Nicolás Chicone, este último estaba en arresto domiciliario en razón de la edad y por razones de salud. Ahora, luego del fallo que excarceló a Amado Dudu, el mismo tribunal con los mismos fundamentos de que no existe peligro de entorpecimiento de la investigación porque la causa Chicone ya está cerrada y no hay más medidas para producir. los mismos argumentos que utilizó para liberar a Dudu, ahora se utilizan para ordenar la escarcelación de Núñez Carmona y de Nicolás Chicone. Es decir... Va en línea con lo de Dudu, digamos. Va en línea con lo del vicepresidente. Exactamente. Sigue la misma línea el tribunal que adoptó cuando ordenó morigerar el encierro preventivo de Dudu. Igual la cuestión de fondos también está siendo apelada, ¿no, Vanessa? La cuestión de fondos tiene que ser resuelta por casación. Recordamos que tanto Dudu como Nicolás Chicone están todos condenados. Claro. Ya fueron condenados por el tribunal oral, con otra composición. Esto obviamente tiene que... no está firme la condena. Esto es otro de los argumentos que usa el tribunal. Al no estar firme la condena y no hay riesgo de entorpecimiento de la investigación, los condenados tienen que estar en libertad. Por supuesto que estas condenas están apeladas. Casación es el tribunal superior del tribunal que tiene que confirmar o no las condenas dictadas en el caso Chicone. Es lo que decís vos. La cuestión de fondo está apelada, está en manos de casación, pero mientras tanto el tribunal oral hace lugar a los pedidos de escarcelación, tanto de Dudu y hoy Núñez Carmona. También le fijó una caución, una filanza de un millón de pesos y además la colocación de un dispositivo de monitoreo GPS con un radio de 100 kilómetros a la redonda del lugar de residencia. Lo mismo que en el caso de Amado Dudu.